ah Oh Sorry, sorry, sorry Brutal, brutal Nah Terus pagi Terus pagi Tak bisa Terus rumah terakhir Sebab Terusuto Satu Sudah Terus Indi Tent�ektif Jangan Bgeri ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Oh, 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 oh. ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡No te gustan! ¡Suscríbete al canal! 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 y y i i ah b miros en el ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!